Cama 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 C Yo soy el cabalero, con la rosa me pongo rojo, si tengo pico amarillo es mi color, me estás buscando, no quiero que me encuentre transparente, ya me soy. Yo soy la rosa, me pongo rojo, si tengo pico amarillo es mi color, me estás buscando, no quiero que me encuentre transparente, ya me soy. Eh, 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 salón. Camaleón, cama, 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 camaleón, yo soy el cabalero, a mí me dice el cabalero, porque cambio de color, para cada situación yo tengo un color mejor. A mí me dice el cabalero, porque cambio de color, para cada situación yo tengo un color mejor. Cama, 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 camaleón, yo soy el cabalero, si tengo pico amarillo es mi color, me estás buscando, no quiero que me encuentre transparente, ya me soy. Yo soy la rosa, me pongo rojo, si tengo pico amarillo es mi color, me estás buscando, no quiero que me encuentre transparente, ya me soy. Música 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 Música